Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Anodera Aprende Inglés. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés, y hoy vamos a ver la diferencia entre wait, hope y expect. En español, esperar. Empezamos por wait. Es el más fácil y es esperar en el sentido de tiempo. Pasan los minutos y estás esperando. Quedas con los amigos, llegas al lugar, no hay nadie y te toca esperar. Estás cocinando, pones el horno y te toca esperar. Vas a una tienda, está cerrada y esperas allí hasta que abran. Lo importante es el tiempo, el transcurso del tiempo. Ejemplos. Es la última vez que os espero. It's the last time I wait for you. Estoy esperando a que abran. I'm waiting for them to open. I'm waiting for them to open. ¿Cuánto llevas esperando? How long have you been waiting? How long have you been waiting? Podríamos haber esperado cinco minutos más. We could have waited five more minutes. We could have waited five more minutes. Cuidado porque tenemos que utilizar la preposición for cuando estamos poniendo a quién o a qué estamos esperando. Cambiamos a hope. Es el segundo más fácil y se refiere a esperar en el sentido de desear, de ojalá. Alguien tiene un accidente y digo que espero que no sea nada o espero que la persona se recupere pronto. Es mi deseo. Ojalá se recupere pronto. Ojalá no sea nada. Tenemos dos estructuras. Si la persona que lo espera es la misma que la persona que realiza la acción, entonces vamos a utilizar el infinitivo con to. Ejemplos. Espero hacerlo bien. I hope to do it well. Yo soy el que lo espera y yo soy el que lo tiene que hacer bien. Esperamos encontrarles. We hope to find them. Nosotros somos los que lo esperamos y nosotros somos los que tenemos que encontrarles. La segunda estructura es cuando no se refiere a la misma persona. ¿A qué hay que tener cuidado? Porque cuando utilizamos una palabra que se refiere a futuro como puede ser mañana o la semana que viene, no vamos a utilizar will. En español usamos un presente del subjuntivo y en inglés vamos a utilizar un presente simple. Aunque no es incorrecto utilizar will, no es común usarlo. Ejemplos. Espero que vengan mañana. I hope they come tomorrow. Espero que consigas el trabajo. I hope you get the job. I hope you get the job. Espero que no se perdiera. I hope she didn't get lost. I hope she didn't get lost. Espero que se lo hayan dicho. I hope they have told him. I hope they have told him. O I hope they told him. Acabamos la explicación con expect. Es el más difícil porque en realidad podemos tener ejemplos que funcionen tanto con hope como con expect y tanto con wait como con expect. Y vamos a utilizar una palabra u otra dependiendo de a qué nos queramos referir. Expect es wait en el sentido de es lo que tiene que pasar. Es lo lógico. Hay evidencia. Es lo esperado. Usa alguna de estas tres estructuras. Expect con sustantivos y pronombres. No esperaba eso. I didn't expect that. I didn't expect that. No era lo esperado. No era lo que tenía que pasar. Segunda estructura. Expect más un verbo en infinitivo con to. Lo mismo que pasaba con hope. Tenemos una persona que lo espera y la misma persona realiza la acción. Esperamos tenerlo listo en una semana. We expect to have it ready in a week. Tenemos evidencia. Es lo esperado. Tercera estructura. Expect más un sustantivo o un pronombre más un verbo en infinitivo con to. Espero que apruebes el examen. I expect you to pass the exam. Es lo esperado porque es tu obligación. Tienes que estudiar. Te he visto estudiar y sería lo lógico que aprobases. Nos podemos encontrar más estructuras pero ahí entramos en terreno más complicado porque por ejemplo expect tiene otras traducciones que aceptan estructuras de sujeto más verbo. Pero si lo traduces como esperar, ciñete a estas tres estructuras. Y ahora vamos a los casos en los que dos opciones son correctas y el contexto juega un papel importante. Una frase de antes. Espero que apruebes el examen. I expect you to pass the exam. De nuevo, es lo esperado. Es tu obligación. Es lo que tiene que pasar. I hope you pass the exam. Es mi deseo. Ojalá apruebes. Esperamos que te mejores. We expect you to get better. Quizás estemos hablando de un paciente y los profesionales dicen esto porque han seguido un tratamiento y es lo esperado. We hope you get better. Quizás seamos familia o amigos y es nuestro deseo que te mejores. Ojalá te mejores. Te estaba esperando. I was expecting you. Sabía que ibas a venir. Tenía evidencia porque quizás alguien me dijo que ibas a pasarte por aquí. I was waiting for you. Quedamos. Llegué. No habías llegado así que me quedé esperando. El tiempo pasaba. Vamos a poner esto en práctica pero recuerda. Wait el tiempo de espera. Hope el deseo. Ojalá. Expect lo esperado. Lo lógico. Lo que tiene que pasar. Si no sabes traducir alguna frase o alguna palabra, no pasa nada. Intenta traducir sobre todo la palabra esperar. Eso es lo importante. Saber identificar esta palabra. Estamos esperando un niño. We are expecting a baby boy. Espero que no lo hicieran. I hope they didn't do it. Le tendríamos que haber esperado. We should have waited for him. Sus padres esperan que gane porque es la mejor. Her parents expect her to win because she is the best. Espero que diga que sí. Me haría muy feliz. I hope he says yes. He would make me very happy. Espero que puedan participar mañana. I hope they can participate tomorrow. Esperamos conocerles mañana. Sí, estaría genial. We hope to meet them tomorrow. Yes, it would be great. No te esperaré. I won't wait for you. Espera un segundo. Wait a second. ¿Podrías esperarnos cinco minutos? Could you wait for us for five minutes? No esperaba que hubiera tanta gente. I didn't expect there to be so many people. Si te hubiésemos esperado, habríamos llegado tarde. If we had waited for you, we would have been late. Esperan que nos comportemos. They expect us to behave. ¿Qué haces aquí? No te esperaba. What are you doing here? I didn't expect you. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Soy Daniel Marrón, filólogo de inglés. Esto es Onotera Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.